Yo nomás te veo que si estás que si en los cabos y que si no sé dónde, que si los viñedos. Este, viajando, es mi trabajo, señor, alguien tiene que padecer esto y entonces fui el elegido. No, yo te vi en un lugar que ahorita les voy a enseñar a la gente porque... ¿Sí? ¿Qué? En la guardería. En la guardería. Ah, esa es una buena guardería. Ahorita les voy a enseñar eso. Esa guardería me gustó. Ahorita. ¿Hay lugar todavía? Sí, sí, sí. Y además dice ahí la frase, nunca hemos perdido uno. Mira, yo no tengo quien me lleve, pero voy solito. Ah, no, no, sí. Voy solito. Se la pasa uno bien, está padre. ¿Tú tampoco tienes quien te lleve? No, 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 yo solo. O sea, quien te encargue ahí. No, no, no. Él dijo que sí, aquí lo puso la evidencia, aquí lo tengo. Platícanos, platícanos de qué se trata. Ah, bueno, se trata de una guardería que existe rumbo a Toluca en el Estado de México. Ah, está aquí cerca. Ah, está cerca. Ah, sí. Está cerca. Es para puro marido. Ajá. Yo ya no tengo nada que ver en eso, pero... Pero tu novia te aventó ahí. Pero ahí me fueron a dejar, entonces dije... Ah, ¿te fueron a dejar? Sí. Yo voy solito. Yo tampoco tengo quien me lleve, pero yo voy solito. Aquí está la foto, si la podemos ver, este, por ahí, dice, guardería de maridos. ¿Se pone pesado en casa? ¿Te molesta? ¿Necesitas un respiro? Tenemos lo que buscas. Deja aquí a tu marido y recógelo más tarde. Es gratis. Solo tienes que pagar por sus bebidas y nunca hemos perdido uno. Ahora, no es solo para maridos, ¿verdad? No, 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 es para señores que quieran pagársela bien. No, obvio, señores. Unas micheladotas, un huiscacho ahí, este, o sea... No, hombre, con el pretexto de que ahí te dejaron y de ahí no te vas. Claro. Oye, ¿entonces dices que está rumbo a Toluca? Rumbo a Toluca es un lugar, este, deja, no quiero fallarle al nombre, no quiero fallarle al nombre. Pero ahí me fueron a ventas. Me fueron a ventas. Caímos de... ¿Pero es pasando a la Marquesa o cómo? Pasando a la Marquesa es, ay, este, donde está el outlet a la izquierda. Bueno, te lo encargamos. Eso es lo que quería saber. Sí. Ya, con eso. Te encargamos en tus redes sociales, por favor, y en los datos. Ahí pongo los datos. ¿O sea, es de aquí para allá? Es de aquí para allá, pasando el outlet, enseguida a la izquierda. Ok. Es más sencillo cuando les vaya a decir esto. Es el lugar donde venden muebles. Ok. Por eso iba. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero mira, está bien porque si te llevan, si te llevan, pues que te depositen en la guardería mientras... Empiezan a ver muebles. A ver muebles. ¿En la guardería? Sí, sí, sí. ¿Para estar así en la guardería? Yo puedo ir solito. Sí, sí, sí. Es que... Y supongo que hay botanita y todo, ¿no? Claro. Hay unos saquitos ahí de bistec y de costilla. Y entonces uno se queda tranquilo porque es guardería de maridos. Sí, 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 sí. Estamos ahí y no, obviosito, pero puro hombre, ¿no? Sí, puro macho. Ahí estamos nada más conviviendo. ¿Cómo estás? ¿Y quién te trajo a ti? Conviviendo, claro. Burlándonos del que sí fueron a dejar. Sí, 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 claro. Ahora llegó este y así. Bueno, pero eso no es en Parral. Eso es aquí. No, no, no. Eso es aquí en el Estado de México. Pero hoy toca Parral. Hoy vamos a hablar de... Parral, Chihuahua. Parral, Chihuahua. Y algo del Parral, Chihuahua. Bien dicen que nunca desees una cosa con tanta pasión, porque se te cumple. ¿Y por qué digo esto? Resulta que Villa dijo, a mí me gusta Parral hasta para morirme. Y que se lo ejecutan ahí. Sí, 23 de julio. Exactamente. Bien, 1923. Cuidado con lo que pides. Y se lo echaron, lo echaron como coladera. Sí, y además lo tenían estratégicamente. Bueno, se hace cada año una representación de la muerte de Villa. Sí, sí, sí. Que lo acribillaron ahí. ¿Qué tiene? Estos señores cuando dicen, es la sucursal del cielo, háganle caso, por favor. Han sufrido mucho. Cuatro veces se les inundó. Por eso es que cuando vi más de 12 puentes ahí, dije, ¿por qué tanto puente en Parral? Si no hay agua. Bueno, es que cuando llega. Cuando llueve, sí. Llega, llega. Se los lleva. Entonces, Parral, la sucursal del cielo, sí, cómo no. Y también cuando dicen, refiriéndose a la capital mundial, uno decía, ¿por qué capital mundial? La frase completa era capital mundial de la plata. En su momento es ahí donde más extraía, pero luego le quitaron lo de plata y dicen, somos la capital mundial. ¿Y de qué? ¿Cómo? Sí, también se lo acepto. A la gente de Parral le voy a aceptar todo. Y también unos montados de Villa, ¿qué hacen allá, señor? No. Licenciado Cacho, yo nunca había visto esas cosotas como unos burrotes de carne seca. Es una verdadera delicia. E ir a la gota de miel también es otra de las cosas que no se pueden perder. Estos dulces de leche, expertos, ya son como patrimonio y material, una cosa verdaderamente buena. Y para los que quieren conocer un poco más de Villa, dos museos que tienen que ver con el Centauro del Norte, uno, Villa, el otro. Uno puede ver ahí parte incluso de lo que sucedió en la vida de este hombre. Este sí, mis respetos para Villa. Uno como que se tatema después de un matrimonio. No, este se casó más de 70. No, este no dejaba de pasar nada. No dejaba a nadie para comadre. Sí, sí, sí. No, o sea, más de 70 veces, pero afirmadas. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿quién va a afirmar eso? Él es un héroe, es un héroe. O sea, él fue verdaderamente valiente por eso. Sí. No por la revolución, no por haberse invadido. No, 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 no. No, 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 no por haber invadido Estados Unidos. No, no. No, yo lo apoyo. Su valentía realmente radicó en haber firmado 70 matrimonios. Qué locura. Él andaba con alguien y le ponía, bueno, que anduvo con muchas y se casaba. Imagínate. O sea, está bien. A todas les cumplió, ¿eh? Sí, sí, es un hombre a toda ley. Un hombre, qué cosa. También, ¿para qué? Si ya ven que viene con 20 matrimonios, ¿para qué es de casa? ¿No? Bueno, pues bueno, Parral, Chihuahua. Hay que llegar a Chihuahua. Hay que llegar a Chihuahua menos de dos horas y luego de ahí aproximadamente dos horas se hace uno de Chihuahua a Parral. Un lugar que merece la pena que uno se vaya de una vuelta. Dale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias.